En tu mirar veo el cielo caer en mí Llena de tanta armonía que canta en mí Si en tus sueños me ves Tómame y llévame ¿Dónde esa luz que brilla en ti? Te hace ser especial Quiero conocer ese lugar Que siempre veo en tu mirar Siempre el calor de tus manos Me abrigará Tenerte cerca lo es todo No pido más Sé que con el sol Me seguirás y volverás ¿Dónde esa luz que brilla en ti? Te hace ser especial Quiero conocer ese lugar Que siempre veo en tu mirar Quiero conocer ese lugar Que siempre veo en tu mirar Que siempre veo en tu mirar